...tenemos a Erwin, que va a cantar con nosotros una canción de su disco, porque el hombre tiene el disco, así que él va a cantarnos una de sus canciones. Buenas noches, ¿cuántos están alegres? Me llamo Erwin Bayer, voy a cantar la canción Tanto Fue Tu Amor Por Mí. ¡Gracias! Perdido en el mundo yo anduve, solo miraba tinieblas y espantos, y tú me iluminaste con tu presencia sobre mis ojos. Tanto fue Tu Amor Por Mí. Desde tu vida entera para salvarte. Mi amor por ti aumenta más, cada segundo, cada minuto detenerte más. Tanto fue Tu Amor Por Mí. Tanto fue Tu Amor Por Mí. Desde tu vida entera para salvarte. Mi amor por ti aumenta más, cada segundo, cada minuto detenerte más. Un día, Valdarba, sin rumbo por las calles, los problemas me seguían por pueblos y ciudades, pero no sabía que había un personaje que a pesar de mis problemas podía ayudarme. A sus brazos hoy llegué y me recibe él, por eso te doy gracias Jesús de Nazaret. Los hermanos que me escuchan, oigan mi mensaje. Busquen a Jesús, que mañana será muy tarde. Se lo dice su hermano, Erwin Valle. Así que sé. Tanto fue Tu Amor Por Mí. Desde tu vida entera para salvarte. Mi amor por ti. Mi amor por ti aumenta más, cada segundo, cada minuto detenerte más. Tanto fue Tu Amor Por Mí. Desde tu vida entera para salvarte. Mi amor por ti aumenta más, cada segundo, cada minuto detenerte más. La suerte se explicó la misión. Gracias Jesús por ser como eres, tan lindo y maravilloso. Gracias Señor te doy, por Tu Amor y tu Misericordia. Gracias Señor. Gracias. Gracias. ¡Vilicidades!